Ustedes hacen algo más o menos así Ayúdame con esta parte, dice algo así Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás empecé a describirle Mientras socie las trampas del amor Es que el amor de música ligera Nada más vibra, nada más queda Ella durmió al calor de las masas 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 Y yo desperté queriendo soñarla 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 No, no hay más queda No, no hay más queda No, no hay más queda ¡Gracias!